A la raza de Santima, viejo, aquí esta noche continuamos Se llama Cuervo, cierra, viejo, los temas de los correditos para la señora Pisteando Y esto dice más o menos Así, viejo, dice como a pocos lo esperamos y dice más o menos Soy la oreja del señor, hombre en comunicación Un cuervito ahí en la sierra, protejo yo una badera Atento yo de los rayos, así no muy fácil llega Checo, yo vi en el camino, esté libre del peligro No tendré muchas acciones, tengo una muy importante Por si no llegan los guachos, ya estamos en otra parte Soy nacido en Rosarito, pero radico en la sierra Ahí en San José de Caña, entre cerros y veredas Cumplo yo bien mi trabajo, a la orden señor Barrera Desde que estoy con el viejo Los guachos nunca he topado Gracias al entendimiento Que le tengo yo a los radios Le calculo bien el tiempo Cuando llegan ya no estamos Saludo a todo el equipo Pa' los alas y pa' los guachitos Compadre 58 Sabe bien que yo lo estimo A mi compadre hijo del cabo Aquí estamos al tiro Siempre con la frente en alto Como ya enseñado el viejo Soy el cuerpo de la tierra Sonadero en la pechera 27 por el radio A la orden que me fuera Continuando y copa avanzando con temas Con música A ver lo que tenemos Para la siguiente video